Expertos en la salud llaman a los norveracruzanos a tener cuidado con la ingesta de frutas de temporada, ya que la amplia variedad que se ofrecen en la región puede ser contraproducente en la dieta de la población. Hay que tener mucho cuidado con esta parte porque muchas veces decimos que la fruta no nos hace daño porque es un azúcar muy fácil de digerir, que la podemos metabolizar mejor que cualquier otro tipo de azúcar. Y si es verdad, la fructosa se metaboliza muy fácil, pero hay que tener en cuenta las cantidades. La cantidad de carbohidratos que una persona requiere como ingesta diaria son de 135 gramos, es decir, 45 gramos por comida, por lo que las raciones de frutas deben ser consumidas sin exceso para evitar enfermedades como la diabetes. Por ejemplo, si nosotros nos queremos comer dos o tres mangos, pues iba a ser difícil que podamos controlar esa carga de glucosa, sobre todo si ya vivimos con diabetes o, aunque no vivamos, ya estamos forzando nuestro páncreas para trabajar y para producir insulina. Recordemos que el camino de la diabetes es el sobrepeso y la obesidad. Actualmente, en patios, huertos y mercados se observa en abundancia frutas como la papaya, liche, mango, naranjas, guayas y guanábanas, por lo que especialistas piden a la población tener en cuenta el consumo de verduras para contrarrestar la ingesta de fructuosa. Nunca olvidarnos de la verdura, la verdura, sobre todo la verdura libre, la verdura verde, porque hay verdura como la que nace abajo de la tierra, que tiene cantidades importantes de azúcar y de harina, que también nos van a elevar los niveles de glucosa. No olvidar la actividad física, consumir agua suficiente, alimentos ricos en fibra y no excederse con alimentos azucarados, son recomendaciones indispensables para no correr el riesgo de desarrollar enfermedades, sobre todo en una región donde las tentaciones alimenticias están al alcance de cualquiera. Mayra Rojas, Meganoticias.